Antes de continuar el video gente solamente recordarles que este video está patrocinado por Battle Breakers Battle Breakers es un nuevo juego de parte de los chicos de Epic Games Epic Games claro que si, los creadores de Fortnite han creado este jueguito Que está muy muy divertido la verdad, me sorprendió, me sorprendió, está más divertido de lo que pensé Pero bueno, abajo en la descripción tienes el link, el juego es completamente gratis Lo puedes jugar en móvil, en PC y lo cool es que lo puedes estar jugando en PC Y después te cansas, no sé, quieres ir a acostarte, lo agarras en tu móvil Y continúas de donde te quedaste, está bastante bastante cool esa idea Aparte de eso, después de hacer el tutorial les va a dar la opción de poner un creador de contenido Así como pones en Fortnite mi código de creador, aquí también lo puedes poner Pero cada vez que mates a un jefe me apoyas un montón a mí Así que lo apreciaría muchísimo que no solo se descargaran el juego Sino que fueran a matar unos cuantos jefes y a ver qué pasa Espero que les guste mucho el juego y pues nada, ahí se los voy a estar dejando en la descripción, ¿vale? Bye bye ¿Qué trata este Sideral? De darse en la madre Ah, o sea, putazos literal, ah, putazos O con coche, como quieras Ah, la virga, la virga, la virga Que se caga, muere el que se... La verga ¡Ah, espérate! ¡Ey! ¡No te pases de verga! Chinga la madre, chinga No mames Chinga la madre No mames, me tocó con el pendejo del barca, güey Barca, salgo, güey, por favor Güey, 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 güey Yo me chingo al Sideral, yo me chingo al Sideral Cuidado, cuidado, cuidado Dale al paniquilador, al paniquilador, al paniquilador ¡Sí! ¡No mames! ¡Ah, huevo! ¡Buenísima! ¡Buenísima! De reverso, no ¿Qué pedo, Juan? ¿Qué pedo, Juan? Juan se cayó el pendejo El control se desconecta y se va la señal, güey Oh, sí Claro No more ¿Eh? ¿Pero qué falta? ¿Qué pasa? ¿What? ¿Barca no se murió, güey? ¿What? ¿Ah, Barca sigue vivo? Yo estoy abajo, baja, culero Nos agarramos a batazos ¡Órale, bájense, bájense, putiza con el carro! ¡Va, va, 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 va! Dale, dale, dale ¿Va, va, 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 ¿dónde estás? Alta a apurarlos, se me apuraron, güey No, ya se acabe No, ya se acabe Siento que nos vamos a apurir ¡No mames! Y no se mató ¡A la virga, no se mató! ¡Pártelo, pártelo, 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 pártelo ¡A la virga! Dale, güey, dale, dale, dale Y se murió aplastándole el pie, no mames ¡Cámara, cámara, cámara! ¡Pérate, Juan, ayúdame, Juan, Juan, Juan! ¡Aaah! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Órale! ¡Órale, hijo de tu puta madre! ¡Ándale, puto! ¡Órale, a la virga, órale, a la virga! ¡Órale, a la virga! ¡Órale, a la virga! ¡Dale, a huevo! ¡Pérate, pendejo, güey! ¡Mi mano le da al aire, el imbécil! ¡Nomba! ¿Ves, güey? ¿Qué, carros? ¿Verdad, carros, carros, carros? Sí, 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 pendeja Sí, pendejo ¡Chingas a tu madre! ¡Chingas a tu madre! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Ey! ¡No mames! ¡No mames! ¡A huevo! ¡Sobre vi! ¡Sobre vi! ¡Sobre vi! ¡Sobre vi! ¡Pinche ded, hijo de la gran verga! ¡Vamos, vamos! ¡Están vivos, están vivos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Barca, barca, barca! ¡Sualte! Y vamos a arreglar estos putazos, ¿verdad? ¡Como hombre! ¡No, Barca, no te... ¡No, no le creas! ¡Ay, no mames, Barca! ¡Ay, no mames, Barca! ¡Ah, no, sí, Barca! ¡Pero dale! ¡Ah, qué juero! ¡Oh, lo pez! ¡Ya, ya, 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 chingada a su madre! ¡Ya, pinche pelón! ¡A la verga carreras, güey! ¡No mames, no mames! ¿Qué le pasa al piso? ¡Está bien loco! ¡Qué pedo, ya no veo, mamá! ¡Mamá, nunca dejen de perrear! ¡Ok, vámonos! ¡Eh, chingas a tu madre! ¡Chinga a tu puta madre, pendejo! ¡Nah, ese güey que hizo trampa! ¡Chinga a tu madre, el chile! ¡Chinga a madre! Y luego ahí va el pendejito, era, ahí va el pendejito. Ahí va, ahí va, ahí va, era. ¡Uy, está bien loco este mapa! ¡Está bien loco! ¡Está bien loco! ¡Está bien loco! ¡Perros putos! ¡Pendejos! ¡Ay, de aquí está streamando en Facebook, ¿verdad, putos? ¡Aquí la va a cagar el sideral y lo va a ganar! ¡Aja! ¿Quién la cago? ¡El sideral, güey! ¿Quién la cago ahí? ¡El sideral, güey! Yo voy en primero. ¡No, no, verga! Güey, segundo, soy la verga. Eh, después de esta vamos a hacer apuestas, chat, ¿va? Va, 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 chat. ¿Tú para todo quieres jugar, güey, verga? ¡Eh, qué pedo! ¡Gracias, sideral, te amo! ¡Eh, sideral es la verga, gracias! ¡No, está bien, verga, gracias, tu pendejo! ¡No, pendejo, pinche lame huevos! Tenías que ser amigo del dedo. ¡Pinche mamá, verga! ¡Ay, anabafazo! ¡Ay, verga! ¡Ni vencha! ¡No, mames, ya se me paró! Ah, pero es tipo parkour, ¿no? Sí, nos encontramos en el medio y nos damos pistas. ¡A la verga! No, en realidad hay tanques. ¡No! ¡Sí, tira! ¡¿Qué haces?! ¡No! ¡No, mames, lo tiraste! ¡El tan, cabrón! ¡Lo tiró! ¡No, mames, qué mamá! ¡No, mames! ¡¿QUIÁN?! ¡Eres un pendejo! No estoy entendiendo nada, güey. ¡Ah, ya están, ya están! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡No, mis dos amigos se tiraron, güey! ¡Qué pendejos! ¡Ah, me pueden dar ustedes! ¡Sí! ¡Ah, la verga, la verga, la verga, la verga! Yo no lo veo, güey. ¡Ah, ya lo vi, ahora sí! ¡Ah, no, por favor! ¡Ah, la verga! ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Ah, párate! Todo pinche pendejo, el marrano. No sé dónde están, güey. ¿Dónde están? ¡Uf! ¡Se lo da la compadre! ¡Párate, párate! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Curri, curri, 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 curri! ¡Furre, furre, furre, furre! ¡Ok, ok! ¡No mames, aquí para explotar! ¡Chinga tu madre! ¡Ah, la verga! ¡Uy, no mames, se cae, se cae, se cae, se pone, se pone! ¡Ah, soy la verga! ¡Oh, mames, está mi pendejo! ¡Hala, esa mamada, qué! ¡Ay, cabrón! No sé por qué vine por acá, pero... ¡No mames, si nos gana el marrano! ¡Ah, la verga! ¡Cuasi me aplasta! ¡Ah, párate! ¡Párate, verga, verga, verga! ¡Ah! ¡Acá con el tanque, compadre, tu pinche madre! ¡Ya muérete! ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, sí puedes. ¿Pero con qué? ¿No? No sé. No, no creo. No sé. ¡Ah! ¡Chinga tu madre, Sideral! ¡Eres un pendejo, no, Sideral! ¡Ah, es que estás un pendejo! No puedes ni abrirme una puerta de un tanque. ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Ah, la verga, a la verga! No, 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 nos toca pegar. ¡Ah, a nosotros nos toca pegar! ¡VERGA! ¡No mames, qué pedo! ¡Qué pendejo! ¡No mames, el aniquilador va súper atrás, cabrón! ¡Arriba, arriba, a los que estás viendo, arriba! ¡Vale, verga, verga! ¡Al trailer de ese con los tubos, cabrón! ¡Lá, pero pues tíralos antes de tiempo, pendejo! ¿Quién queda vivo de ellos, güey? ¿Todos? No, queda nada más Sideral y Juan, porque Dedi se cayó. ¡Oh, qué buen tiro! ¡Pinche baboso, pendejo, puto! ¡Otro! ¡Hala! ¡Buenísima! 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 ¡Como le dijo de su puta madre! ¡No, güey! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Cúrase, Betta! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hideral! ¡Ya corre, cabrón! ¡Primero ustedes! ¡No mames, no mames! ¡No voy a caer! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bien correr! ¡Pero que Diego Adrián ganas por los 23 meses! ¡No mames! ¡Esqueme! ¡Gobancheros, amigos! ¡Ah! ¡No! ¡A huevo! ¡Vamos, vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Tu pu... ¡Ah! ¡Cara se quedan todos los pendejos! ¡Ay, qué tal! ¡Hey! ¡Hola, amigos! ¡Ya llegué, ahora sí! ¡Jejeje! ¡No mames! ¡Me fui de paso, güey! ¡Uy, pendejo se cayó! ¡Se cayó! ¡Verga, güey! ¡Sí, un pendejo! ¡Es que me fui de paso, güey! ¡Ahí estaba, ya! ¿El Juan ya se cayó? ¡Falta, creo que atrásito! ¡Atracito está el Roberto! ¡No! ¡Uy, buena! ¡Hijo de puta, güey! ¡A huevo, a huevo! ¡Falta Barca, falta Barca! ¡Hasta acá, Barca! ¡Güey, hijo de puta, güey! ¡Verga, güey! ¡Siempre quedan los más pendejos! ¡Ah, bueno, era Dios! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Venga, Barca! ¡No te caigas, no te caigas, Barca! ¡Venga! ¡A la verga! ¡Apenas va a pasar! ¡Cállate! ¡Me vale, verga! ¡Vamos con los coches! ¡Vamos con los coches! ¡Espera, espera, espera! ¡A la, la, la! ¡Cuidado, cuidado! ¡Te van a tirar uno! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Acá viene, acá viene! ¡Está acá, está acá! ¡Uy, verga! ¡Corre, Barca! ¡Corre, Barca! ¡Está ahí, está a su derecha, Juan! ¡Está a su derecha! ¡Es su Barca! ¡No, mamis! Dile que le vas a dar con si se deja ganar de Rebel. ¡Hijo de su puta madre, güey! ¡Tírenle los carros de frente! ¡Es su Barca! ¿Dónde está el cabrón? ¡Aquí, aquí! ¡Es su Barca! ¡Es su Barca! ¡El tanque, derra, el tanque! ¡Derra, el tanque, derra, el tanque! ¡Ah, se puede agarrar el tanque! ¡Sí, sí, sí! ¿De verdad se puede? ¡Sí! ¿Y luego qué? ¡Ah, huevo! ¡Ahora sí, vuélales los pinches esos a la verga! ¡A la verga! ¡No mames! ¡Sí se podía agarrar! ¿Ya ves? ¡Pendejo! Amigos, por favor, pongan atención, ¿va? ¡Yeah, Daddy! ¡Yeah, Daddy! ¡Bueno! ¡Pongan atención, ¿va? ¡A la verga! ¡Nada! ¡Ira pues! ¡Ira pues! ¡Ira pues! ¡Ira pues! ¡Ira pues! ¡Los pendejos! ¡Pinche par de pendejitos! ¡Güey, yo no puedo subir! ¡No puedo subir, se los juro! ¡Destrué de la camioneta, güey! ¡Déle en la camioneta, güey! ¡No, ya subí, ya subí! ¡Cállate, pendejo! ¡Cállate! ¡Pinche marrano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la virga! ¡A la virga! ¡A la virga! ¡No, mierda! ¡Ay, no, Robert! ¡Uy, no, no! ¡Ustedes pueden, amigos! ¡Yo confío en ustedes! ¿Dónde está el marrano? ¡Ah, ya lo vi! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Corre, corre! ¡No mames, no mames! ¡Si me cae un carro encima, soy puto! ¡Ay, estoy muy atrás! ¡A la virga! ¡El gas! ¡El gas! ¡El gas! ¡Recorre, recorre! ¡Le va a explotar! ¡Hijo de puta! ¡No, no, 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 no! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ok, ok, me voy, me voy! ¡Pero déjale no mames! ¡No! ¡Uy, no mames! ¡Vverga, verga, verga! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate tú! ¿De dónde se entra? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡F, F, ahí! ¡Ok, ya! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! ¡Ah, wey, eso no les va a hacer nada más! ¡No mames! ¡A otro gameplay más! ¡No se mataron, wey! ¡Del de...! ¡Ah, wey, pero debería haber algo para hacerte algo en el tanque, wey! ¡Ah, no mames! ¡Todo ese tiempo! ¡Tuviste todo! ¡No, wey! ¡No hay mucha posibilidad de tiro! ¡Decubre un chingo de cosas, pinche marrano! ¡Qué barca se tiró! ¡Me caí! ¿Qué tal, Roberto, Roberto? ¿Dónde está, wey? ¡Eh, dijo! ¿Ayer nos tiraste los carros, ¿dónde está? ¡Verga, cuidado, cuidado, wey! ¡Va a tronar, va a tronar, verga, wey, verga! ¿No está? ¿Tú sí? Ya se despertó, Danny Repp, dice la banda. ¡Invítalo! ¡No, wey! ¡No! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo! ¡Ahí va, eh! ¡El gas, el gas, el gas! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah, está, 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 está! ¡Ah, está, 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 está! ¡No, espérate! ¡Cállate, cállate! ¡A mí no me digas qué hacer, cabrón! ¡Corre, ¿por qué no me puedo parar? ¡Ah! ¡Cúbrele, córrele, córrele! ¡No, hombre, Jesus! ¡Sale ron de mar... ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Mira, don pendejo! ¡Mira, don pendejo! ¡En el aire! ¡Mira, don pendejo! ¡Corre, corre! ¡Güey, con esa madre! ¡No hay fiado el aire a la virga! ¡Oh, sí! ¡A la virga! ¿Cómo vamos de puntos? ¡Tres, tres! ¡Vverga! ¡Somos bien pendejos! Aprovechemos esta, ¿no? ¡Sí, esta! ¡Aprovechala! ¡Ahora! ¡Ah, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hijo de su puta madre! ¡Ah, la tiré muy rápido! ¡Juan, estás pendejo! ¡Ah, sí! ¡No, yo soy pendejo! ¡No! ¡Ah, pero qué pendejo de ti! ¡Puta madre! ¡Me rompí la puta columna, cabrón! A ver si alguna de estas rondas las ganan ustedes, ¿no? ¡No! ¡Ok! ¡Ah, mames, sideral! ¡Ah, la verga! ¡No, mames! ¡Corre, corre, corre! ¡Juan, tú puedes, amigo! ¡Pero, ¿por qué, güey? ¿Por qué se...? ¡Ah! ¡Juan, por favor! ¡Juan! ¡Estamos contando contigo! ¡Ah! ¡Por favor, Juan! ¡No la cagues! ¡Control! ¡Ira, pues! ¡Ira, pues! ¡El pendejo! ¡Dios mío! Ok. ¡Ah, eso fue fácil! ¡Ay, no me salió el nitro! ¡Qué pendeja soy! ¡Uy, verga! ¡Ve, chinga tu madre, güey! ¡Quién cayó en mi pinche cabeza! ¡No! Soy Toretto, soy Toretto, soy Toretto, soy Toretto. Ok, ya valió madre, ya valí 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 madre. Oye, pero ese pendejo, ¿por qué no puso los carros invisibles? Oye, ¿este pendejo? ¿Quién pone los carros invisibles? ¡Sanirrea! ¡Ah, mi carro es un pendejo! ¡Sí, el carro! ¡Ey! ¡Sí, el carro! ¡Cállate la verga, Sideral, por favor! ¡Ay, no mames! Es que me voy a arrancar los pelos de las bolas. A ver. A ver. Con un corta uñas. A ver. Pero lo grabas. ¿What? ¡Eso, eso, eso, eso! ¡No mames! ¡No llega! Todos están votando por Sideral, malditos tramposos. Sí, hubieran votado por Barca. ¡Gigi! ¡No mames, ganó el pendejo del Barca, güey! ¡Ya acabaste, hijo de tu puta madre! Sí. Ah, pues le dije, güey, antes del directo. Sí, ah, güey, me puso la carrera. ¡Ahora, tú, ahora, ahora, ahora! ¡Aaah, lo verga, no puedo! Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. ¡Hola, Shady, ¿cómo estás? No, no mames, güey. No, es que no. Es que es el Sideral, güey. Ay, no, es que tú eres muy malo. ¡Por favor, aquí! ¡Ah, llegué! ¡No mames, no mames! ¡20 segundos, 20 segundos, 20 segundos! ¡Qué coño es eso! ¡No mames! ¡No mames, Fabián! Verga, güey, ¿es en serio? ¡Ahí está! Y sí, amigo. Gracias, amigo, Alrox. Pero pues nada más de 100 en 100, güey. ¡Pinches jodidas! ¡Ah, muchas gracias, amigo! ¡Los quiero mucho! ¡Ah, güey, chinguen su madre todos, güey! TNF, tu puta madre, ¿cómo la ves? TNF, tu, tu, tu. Mario contra RPG. Está rápido, amigos. Está rápido, esto es fácil. ¡Ah, la verga! Fue así que me había cogido. ¡Venga, verga, verga! Sí, yo también. ¿Dónde están los pendejos? Cuidado porque atrás llega uno también, ¿eh? ¡Pinche dead, pinche dead, pinche dead! ¡Ah, güey! ¡A la verga! ¡A la verga, a la verga! ¡Corre! ¡Vete! ¡Ah! Te estrellaste. ¡No, tío! ¡Te estrellaste! ¡Qué pendejo! ¡Te estrellaste! No, tampoco, tampoco, tampoco. Todo un drago. ¡Ah, güey, 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 güey! ¡Ah, cabrón! ¡No mames! ¡Oh, no, no, no! ¡Ah, cabrón! ¡No mames! ¡Juan, chinga a tu madre! ¡Se mo... Eh, atrás, Juan, atrás, atrás. ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué pendejo, Juan! ¡No, qué haces, Juan! ¡Estás bien pendejo! ¡Me dio miedo! ¡No mames, güey! ¡A huevo! ¡Dale con la pistola, con la pistola, con la pistola, con la pistola. Cuando se caga, güey, cuando se caga, cuando choque con nada el pendejo. ¡Ahí! ¡Ahí abajo, ahí, ahí, cojanselo! Mientras no quedes de cabeza, no hay pedo. Sí, como yo. Sí, como yo. ¡Puta, güey! Estos pinches misiles no dan... ¡HALA! ¡Para que te calles de los hijos! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Que te calles a la merga! ¡El Lisi le preguntó a sus huevos si dijeron que Simón! ¡Puras mamadas! ¡Ay, no mames! Estuvo bien loco. ¡Eh! Oigan, ¿por qué Juan no habla? ¡Está enfermo, güey! ¡Ah, güey, le cago mal! Cada vez que Simón está enfermo, tose el hijo de su puta madre, ¿está bien? Yo también estoy enfermo. ¡Dónde están! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ay, güey, ay! ¡Ay, güey! Este es otro, ¿no? ¡Ah, la p***a! ¡Sí, güey! ¡Ah, la p***a! ¡Casi me da el pinche enfermito! ¡Oh! ¡Ah, la p***a! ¡Dime que te maté! ¡Sí, ah, güey! ¡Sí, a la p***a! ¡Veeeerga, güey! ¡No seas mamón! ¡Güey, es que vienen de dos, güey! ¿Cómo va a esquivar dos? A ver, cabrón. Dos pinches enfermos. Uno de... Pinche de marranen y... ¡Oh, my God! ¡Diletado, bro! ¡Oh, la madre! ¡Ah, la p***a! ¡Ah, la p***a! ¡Oh, man! No, ese güey tiene aimbot. Sí, no, sí. Juan, ¿puedes...? ¿Para quién falta? Hola, Juan. El enfermo. Juan, el enfermo. El enfermo. El niño. ¡Oye! ¡Ya hablan la azúcar! ¡Ah, la p***a! ¡Ah, si te valió verga que está enfermo! ¿Verdad, p***o? ¡Oh, la madre! ¡A la p***a, pinche p***a! ¡P***a, p***a, p***a! ¡Ah, la p***a! ¡Ah, la p***a! ¡Qué p***a! ¡Ah, te fuiste a la p***a! ¡Ah, te fuiste a la p***a! ¡Ey, eso no vale, güey! ¡Eso no vale, güey! ¡Eso no vale, güey! ¡No entiendo qué fue eso, Juan! ¡Ah, mames! ¡Le pegué la cabeza, güey! ¡Uy! ¡Ibana! ¡Le dio nalcesitas! ¡Está embarazado! ¿Te imaginas? ¡No! ¡Qué loco, no! ¡Qué loco! ¡Oh! ¡A la p***a! ¡F***a, snipe, dude! ¡F***a, snipe, m***a! ¡A la p***a! ¡Uh, cuánto te duró, p***a! ¡Pero no! ¡Pero no me mató, güey! ¡Aca estoy! ¡Güey, ya van dos veces que les doy! ¡No lo p***o, güey! ¡Eso es una mamada, cabrón! ¡Binche marrano! ¡Binche gordo, p***a! ¡Eh, sí! ¡Dormido p***o de m***a! ¡P***a! ¡Otro más! ¿Quién más? ¿Quién más quiere, p***a? ¡Ja! ¡Eh! ¡V***a, güey! ¿Por qué al pinche estos crotos no le doy? Está bien, aquí lo tengo, aquí lo tengo. ¡Una, dos, tres! ¡Cuatro! ¡Venga, venga! ¡Sólo queda un p***o! ¡Huevo estuvo, güey! ¡Ah, por qué no puedo tener esos momentos épicos de streamer! ¡Ah, la p***a! ¡Ah, sí! ¡Dale, t***o, m***a! ¡Yeah! ¿Cuánto que a la primera vuelta me chingo a un p***o? ¡A mí, a mí, a mí! ¡Yo soy p***o! ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Tú quieres ser? ¿Tú quieres ser? ¿Tú quieres ser? ¿Dónde estás? ¿En medio? ¿Dónde estás? Sí, 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 sí. No sé, güey, no sé. No, a la derecha. Estoy sentado a la derecha del padre. ¿Sí, verdad? ¡Wey, qué pedo que no te toqué! ¡Te peiné, cabrón! ¡Qué verga! Un mal p***o de la mina de vaca que te di, cabrón. Nada más sentí el agresito, loco. ¡Eh, pues! ¡Eh! ¡Verga, güey! ¡Ah! Pues sí, lo cumplí. A la primera vuelta me chingué un p***o. ¡Oh, s***, m***a! ¿Virga? ¿Se tiró? No, me rebotó un olor en la cabeza. Sideral, dé la palabra con N. ¡No! ¡No! No, no me la sé. Te lo enseño. Es... ¡De la, de 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 la! ¡Bum! ¡No mames! ¡Qué pedo p***o, p***o! Bájate aquí y nos agarramos a filerazos, p***o. ¡Va, va, va, va! ¡Órale, pues! ¡Órale, pues! ¡Órale, pues! ¡Oh, la verga! ¡Si se va a... ¡No, güey! ¡Te mato como una p***o! ¡Te mato como una perra, güey! ¡Bash! Y pues bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, no se los olvide dejarlo de compartir y suscribirse para más contenido. Así, vuelvo a recordarles que por favor se descarguen Battle Breakers. Abajo en la descripción tienes el link. El juego es completamente gratis. Hay muchísimas cosas por hacer. Así que espero que les guste el juego. Y pues nada, gracias por ver el video. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.